Si lloro, lloro porque tengo un dolor invenso aquí, en mi corazoncito Después de lastimarme, ahora me pides perdón Perdonarte no puedo chiquita, la herida ya esté hecho, nada se puede hacer Así se canta, con puro corazón, flaquito cazador, y los guerreros del amor Después de engañarme, me pides perdón Yo no soy foguete, tengo corazón Después de marcharte, me pides perdón Yo no soy cobarde, para estar así No me llames, no me busques, no me vengas de rodillas Ahora tengo otro amor, que me quiera de verdad No me llames, no me busques, no me vengas de rodillas Ahora tengo otro amor, que me quiera de verdad Ahora ya tengo un nuevo amor, que me quiere, que me respeta Y que vive el amor verdadero, con corazón sincero Después de engañarme, después de engañarme, me pides perdón Yo no soy juguete, tengo corazón Después de largarte, me pides perdón Yo no soy cobarde, yo no soy cobarde, para estar así No me llames, no me busques, no me vengas de rodillas Ahora tengo otro amor, que me quiera de verdad No me llames, no me busques, no me vengas de rodillas Ahora tengo otro amor, que me quiera de verdad El llorado he sufrido, por amarte a ingrata Tus mentiras, tus engaños, todo, todo me hace sufrir El llorado he sufrido, por amarte a ingrata Tus mentiras, tus engaños, todo, todo me hace sufrir ¡Y llegó la familia unida! Rauro, Alejandra, Adán, Pelayo, Cirilo, Rosalía, Elba, Agustín, Maxi, Jesús, Rubén ¡Siembra por Guambo! Andria, Margot, Milagros y Amelie, tu cariño Bailando, gozando, gozando, bailando La familia de la Cruz, por caramba Edwin, Rodilla, Percy, Anderson, Kevin ¡Somos los guerreros del amor! Ebre Espinosa, Bob Pincol, Roger Cuba, Rebelino, Juan Flores ¡Fablito Mejía! ¡Fablito Mejía! ¡Aunca Producciones! ¡Siempre con lo nuestro! ¡Caribato Internacional!